Yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos En plan tres días o dos, así que voy a tratar de emplear una estrategia para que me demore menos Voy a tratar de resubrir un poco más los episodios, chicos, para que los tengan más frecuentemente Así que una meta de 30 likes para el siguiente episodio Igual estará con buena edición, trataré de meterle humor, trataré de meterle muchas cosas Y pues bueno, chicos, todo esto es por ustedes Y bueno, la suscripción se agradece para llegar a los 2.000 suscriptores Que ya casi estamos cerquita Y chicos, si me pueden apoyar con una membresía, lo agradezco de Cora La verdad, veo muchos canales que tienen muchas membresías Y es como en plan, ¿y yo qué? ¿sabes? O sea, yo me esfuerzo el doble, el triple, el cuátruple Y ellos tienen más membresías que yo, así que bueno Lo digo por el trabajo que yo llevo En cuanto a videos muy especiales Por ejemplo, los del Moistoria me parecen muy buenos, chicos Los edito bastante, trataré de mejorar día tras día Por ejemplo, videos de reacción Porque literalmente yo no tengo una PC Porque lo tengo que grabar con dos teléfonos y cuadrarlos Es bastante tedioso, además de que pasarlo de un teléfono a otro demora casi como dos horas Y me demora muchísimo Y otros videos especiales que ya tengo De hecho, ahora mismo tengo 32 videos pensados en mi mente ahora mismo Así que ya viene el trabajo que lleva esto Así que chicos, sin ninguna introducción más Voy a tratar de tener más videos de estos Que sé que les gusta bastante Y espero me apoyen muchísimo Y ahora sí, gente Vamos con el modo historia ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Siento interrumpir la charla Pero debo ocuparme de ustedes Suscríbete al canal Raids dice que Shalot Es un mal Saiyajin Justo como Kakaroto Tú escogiste tu derrota Ahora te historie junto Al Namekiano también ¿Puedes ver el opposed ¿Yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta laブ Sence con el nuevo disco! ¡Hasta la ver con el disco! ¡Hasta la ver con el mismo! ¡Hasta la ver 2 de miurrection! Saúl Woody! Salad y Saiyan dicen que él es bastante fuerte Y mientras Gohan atacaba a Raids Piccolo ve la oportunidad Y agarran la cola de Raids La cola de Saiyan que ya saben que es el punto débil de los Saiyan Y ya está A lo que Salad piensa que en serio mi cola es mi propia debilidad Pero Raids le tira un codazo al Piccolo Y lo manda Panamek de nuevo Raids es muy fuerte y está a punto de eliminar a los 3 Y decide lanzar su última ráfaga diciendo Pero Piccolo lo salva lanzando una ráfaga también Antes de que Raids lanzara su ráfaga primero Con lo cual Raids lanza otra ráfaga Y Piccolo cubre a Gohan Pues a Nonappa pero pues con Raids Gohan se enfurece mucho Y le logra dar pelea a su tío Bueno esto suena un poquito mal Y Zaha le dice a Charlotte que estregan a Raids junto a ese niño Y bueno obedece aunque no le guste Espero que ustedes dos no hayan hecho un plan tan tonto Pensando que uniendo sus fuerzas me podrían ganar o si Si creen que van a derrotarme de esa manera Ustedes son un par de ingenuos Y llega el Gohan y le dispara una ráfaga de ki- Y al parecer todo había acabado Pero bueno es mentira Y Raids dice que el juego se acabó Y ahora si morirán seguramente Y bueno Zaha dice si pero no Y Zaha y los demás hacen la del Cocoon Y se van del lugar Y bueno chicos ya acabó este tercer episodio Brutal lo que te demoras haciendo esto Que si los audios se desconfiguran Que si las imágenes combates etc etc Así que bueno gente espero que hayan disfrutado todo Y ahora si Nos vemos en el siguiente video Con más ¡Gracias!